¿Qué es la tecnología? Vivimos en un mundo donde la tecnología ha encontrado una velocidad exponencial en su desarrollo. Pero al costado de esa curva de crecimiento exponencial, también se está dando una que está vinculada con las personas que de alguna manera desarrollan la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los países que han invertido en este tipo de personas están más cerca de cerrar la brecha de ese crecimiento exponencial en tecnología. Sin embargo, hay otros países que no lo están haciendo. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer qué iniciativas están peleando por acortar la brecha existente entre esa tecnología que crece exponencialmente y las personas dedicadas al STEM. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.